Buenas chiquis, sean bienvenidos a un nuevo vlog, espero que se encuentren super super bien Estoy hablando medio rara porque tengo un caramelo y no quería esperar a comérmelo para saludarlos Bueno chiquis, estoy en la casa de mis papás, en la casa de mi mamá, vine a visitarla a traer ropa para lavar El día está hermoso, miren me da el solcito, muy lindo Ahora vamos a ir al cajero, así que enseguida ya nos vamos, vamos a ir caminando porque queda acá nomás en un par de cuadras Aunque yo odio caminar y me da muchísimas fiacas, pero bueno, no queda otra, así que sí Bueno chiquis, ya volvimos, fue un paseo rápido, estaban todos los bares abiertos para merendar, para comer todo abierto Pero nada, vinimos super rápido, ahora mi mamá está haciendo unos mates y vamos a tomar unos matecitos Yo estoy muy naranja porque la base que me compré es muy oscura y como que se re nota, vean, que es como, no es mi tono de piel ¿Qué puedo decir? ¿Te saluda? Hola Ya estoy en mi casita, estoy comiendo unos doritos porque me agarró un hambre Solamente tomé los mates sin nada, o sea no merendé nada, me agarró un hambre Así que nada, encontré esta bolsa de doritos que ya le queda poquito, pero bueno Ya estoy con mi cervecita acá y hoy es sábado, así que qué significa, hoy hay hamburguesas No pedimos de McDonald's, pedimos de otro lugar que hacen tipo caseras, que están muy buenas Así que Leandro ya bajó a buscarlas, ahora se las voy a mostrar Ya tengo un hambre que me muero y eso es que es super temprano, son las 8 y media recién Ahí llegaron Siempre llego las patacomías No, sos un genio Es un clásico Sos mi delivery personalizado Buenos plácteos Buenos días chiquis, buen domingo, es un hermoso día Son la 1 del mediodía ya, miren Miren que está acá conmigo Hola, muy jovia mi amor ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo estoy acá con una fiaca que no doy más chiquis, no tengo ganas de hacer nada Pero bueno, vamos a ponerle onda Lo que voy a hacer es doblar la ropa, porque vean Ayer lavamos la ropa y quedó todo ahí Así que voy a ver si está seca y la voy a empezar a guardar Así ya liberamos un poco acá el living Leandro se fue a la burgulería a comprar para cocinar Y así que sí, yo me voy a poner a ordenar la ropa Miren quién está ahí tomando solcito Le encanta ponerse ahí porque le da bien el sol ¿Dónde está mi hambruesa? ¿Dónde está mi hambruesa? ¿Dónde está mi hambruesa? Buenas tardes chiquis Nos acabamos de levantar, bueno me acabo de levantar de la siesta Y estamos yendo a la panadería porque tengo ganas de comer mía luna o algo dulce Así que Leandrín me está llevando a la panadería Yo no te llevaba nada, me estaba yendo Me está yendo, me está llevando a que me elijan algo para merendar Está muy fresco el día, estoy odiando este día Como muy domingo, muy frío Son las 5 de la tarde y miren cómo está el cielo, como que ya está re oscureciendo Leandrín con su bucito de día ¿Te vas a contar la historia? No Sí, vas a contar la historia Todos estuvieron preguntando cómo Leandrín obtuvo este uso Así que dale Leandrín, contalo No, no voy a contar la historia Dale, contalo No, me lo regalaron Sí, se lo robó a un amigo No, me lo regalaron Hasta donde yo sé, se lo fanó Lo tuvo prestado Lo tuvo prestado amigablemente y nunca lo devolvió Pero porque como es de polar, es re abrigado Entonces siempre que llega el frío, se lo pone Sí Está bueno, está bueno Y también tiene un coso de... Tengo uno de Carrefour también Ah, de Carrefour No, pero tenés uno de enfermero ¿Enfermero? ¿Cómo se llama? ¿Como un delantal? Así abierto así, con los bolsillos acá Pero no es enfermero ¿No es enfermero? Es porque la amiga mi mamá lo hizo Que no sabía cómo hacer Hice todo cuadrado Ah, no sé... Ah Me lo regaló Ah, yo pensé que era de enfermero Porque tiene forma de delantal de enfermero Todo cuadrado Nada más Ah, bueno, eso está bueno Sí Vale frío Así que bueno, esa es la historia del buzo del día Miren chiquis, las medialunas recién hechitas Son las mejores medialunas Buenos días chiquis Buen lunes Esta es mi facha Me tengo que comprar unas pantuflas que sean para mí Porque estoy usando estas que son de Leandrin Ya terminé de desayunar Ya tuve mis clases virtuales hoy tempranito La verdad que me costó bastante levantarme Tenía mucha, mucha, mucha fiaca Porque encima de la noche me fui a dormir re tarde Entonces me costó bastante Pero bueno Ya terminé mis clases Ya desayuné Y les voy a mostrar algo que me acaba de llegar Me llegó el paquete de todo moda Así que ahora lo vamos a abrir Y les voy a mostrar las cositas que pedí Pero primero voy a arreglar la cama Porque miren el desastre Pasa que hoy no arreglé la cama cuando me levanté Porque me levanté muy temprano Y Leandrin estaba durmiendo todavía Pero ahora sí la voy a arreglar Pobre hijito del que estaba durmiendo Bueno, ahora sí chiquis Vamos a abrir esto Que tengo una tijera Me tienen que llevar los libros también Capaz que me llegue hoy O mañana, no sé Espero que me llegue hoy porque ya tengo ganas de leerlo Me encanta porque siempre viene bien, bien armado Tipo para que no se lastime Para que no salga nada Y la verdad que me compré cosas que necesitaba Y que quería probar O sea, me compré tres cosas nada más Tampoco me compré todo en todo moda Pero pasa que la página No había muchas cosas que digamos Tenía ganas de comprarme el rodillo ese que les había mencionado Que muchos de ustedes me estuvieron diciendo que en todo moda estaba Y hubo un momento en que sí estaba Y después, no sé Es como que está muy pobre la página Quizás cuando entré yo le faltaba reponer stock Porque la verdad no había nada Pero vean, me compré este shampoo en aerosol Es un shampoo en seco Que la verdad hace años que quiero uno Y no lo conseguí acá O sea, no sabía dónde comprarlo Y ahora está en todo moda Vieron que en todo moda Hay cosas para el pelo Hay cremas Hay como una línea de cuidados personales Que está muy buena Así que me compré este shampoo en seco Elimina la oleosidad Refresca, texturiza y da volumen Es como para cuando no tenés ganas de lavarte el pelo No te lo querés lavar muy seguido Entonces te pones este shampoo en seco Acá en las raíces Y como que mancas un par de días Tipo, puedes estirar y no lavarte el cabello Así que nada, vamos a estar probando próximamente Y le voy a estar contando Qué onda, qué me parece Dice Agitar bien y mantener el spray a menos de 30 centímetros de la cabeza Vaporizar sobre el cabello seco Este spray también se puede utilizar sobre el cabello mojado Para aportar más textura y volumen Cuando lo seques con secador Este, no así que nada Estoy contenta Vamos a ver qué onda Espero que esté bueno Después me compré una máscara de pestaña Esta es la Ultra Dark Que me costó mucho darme cuenta Cuál es a prueba de agua y cuál no Porque tiene como muchas palabras en inglés Medias raras Entonces me costó bastante Pero creo que esta no es a prueba de agua Es la lavable Porque yo tengo la de Maybelline Que es esta Que la amo Pero esta es a prueba de agua Y cuesta muchísimo, muchísimo Sacarla Digamos, yo uso un desmaquillante bifásico Y me cuesta Así que la verdad que a veces Que no tengo ganas de usar esta Entonces me compré esta Que igual Más sencilla Me la pongo y listo Lo bueno De todo moda Es que todas las máscaras de pestañas Son buenísimas Para mí me funcionan súper bien O sea, ya conozco como la fórmula El cepillo Y sé que me va a gustar Entonces no tengo ningún problema Lo único que espero es que no sea a prueba de agua Y por último compré algo que nada que ver Pero lo vi y lo quise Y bueno Unas brochas Pero miren lo que son estas brochas Son muy, muy lindas De vez en cuando me gusta comprar brochas Porque no sé Como que Soy re fanática de las brochas Aunque no sé Para qué se usa cada una Y aunque no las uso mucho Son muy lindas Vienen cinco Son muy suavecitas Las amo Las amo Las amo Encima Las brochas de todo moda Duran un montón Yo tengo unas brochas Que son viejísimas Todavía siguen intactas Porque vean Estas son mis brochas Ignoren la mugre que tienen Y las tengo que lavar Pero por ejemplo Esta es de todo moda Y sigue Como nueva Debe tener No sé Cuatro años Mínimo Entonces dije Bueno voy a comprar Después tengo estas Que son de once Que bueno No sé por qué las tengo Porque realmente No las uso Y no son muy buenas Que digamos Y después tengo estas negrillas Que las uso siempre Que las compré En el chango más Que me salieron muy, muy buenas Y nada Es que como que necesitaba Unas brochitas más Así que estas Quizás las regale O las lave Y las guarde Porque no las uso ¡Uy! Nada Y esas son todas mis compras Del día de hoy Voy a tener que dejar De comprar tantas boludeces Pero no Estoy muy emocionada Por probar el shampoo En seco Siento que Es que me va a servir Un montón Y que me va a gustar Como me deja el pelo Aparte así Y ya poco Me lo lavo Siempre Yo me lo lavo Un día sí Un día no Un día sí Un día no Así que con esto Capaz que estiro Dos o tres días Ese fue el mini haul Del día de hoy Acaba de llegar El segundo paquete Del día Al fin Al fin llegó Al fin chiquis Al fin Me llegó el otro paquete Vamos a abrir La verdad llegó Bastante rápido Creo que En una semana llegó Y me salió Re barato el envío 180 pesos Muy barato Muy barato Así que estoy muy feliz Bueno Vamos a abrirlo Yo compré Dos libros Porque como les conté En un blog anterior Tenía ganas de leer Dos libros por mes Vamos a ver Cómo me va Igual Hoy ya es seis O sea que perdí seis días De haber leído ya Algunos capítulos Pero bueno No importa O sea es como una meta Que me pongo yo Pero no la Tampoco me voy a esforzar Demasiado por cumplirla Simplemente lo voy a leer Cuando tenga ganas Cuando tenga tiempo Y bien Tampoco lo voy a leer Todo rápido Que no entienda nada De lo que estoy leyendo Bueno Acá abrí Miren cómo viene la bolsita Lo compré en esta página Que se llama Temática.com Ay qué emoción Estoy muy contenta Estoy muy feliz Cada vez que me compro un libro Me pongo muy feliz Ay no Voy a sacar Está muy apretado Tuve que romper la bolsa Porque no me voy a sacar Parán Me compré Estos dos libros Mire Este se llama Hábitos Atómicos De James Clare Que estoy muy feliz Porque este libro Lo quería hace Un montón de tiempo No lo conseguía En ninguna librería Lo busqué por Mercado Libre Y estaba como Re caro No sé por qué Y cuando entré a la página Estaba ahí Como por arte de magia Ahí en primera plana Y dije Ok este es el momento Hace una señal Para que me lo compre Este me salió Un mil trescientos pesos Bastante bien Así que esto va a ser El primero que voy a leer Porque realmente Me tiene muy emocionada Navegando por la página Encontré este libro Que se llama Mente millonaria Que bueno Lo compré Porque estaba barato Estaba bastante Bastante barato Me salió setecientos pesos Para un libro Setecientos pesos Es muy barato Y me gustó Porque es así Bastante dinámico Ven No es como todo texto Sino que hay partes Con colores Cositas así Que hace como más dinámico Toda la lectura Así que sí chiquis Ya está Me llegaron los libros Y estoy muy contenta Muy emocionada Así que ahora Me voy a chusmear un poco Me voy a poner a leer un poco Y ya después Tengo mi clase de historia A las cuatro Así que no No tengo mucho tiempo Que digamos Ya tomamos la sopa Como pudieron ver También me bañé Y bueno chiquis Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Les doy las gracias Por haber llegado Hasta el final Gracias por su apoyo Por todos sus comentarios Por sus likes Gracias 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 Y nos vemos Muy pero muy pronto En el próximo video Chao Mua